Edu, importante noticia, ¿eh? Muy importante. Yo cuando me he enterado esta mañana he dicho... Pero es una realidad. Y hay que contarla, hay que afrontarla. Y es una noticia que yo creo que va... Se va a hablar y no va a dejar indiferente a nadie en los próximos meses. La noticia es la siguiente. Presidente, Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid la próxima temporada. Y el club ya lo sabe. Si vemos la próxima temporada... Cuando Cristiano Ronaldo quiere irse del Real Madrid el 30 de junio. Cuando acabe esta temporada, Cristiano tiene decidido marcharse del Real Madrid y ya se lo ha comunicado el presidente. Fuerte. ¿Cristiano ha decidido marcharse el 30 de junio? A día de hoy su pensamiento. El enfado que tiene Cristiano es... Tremendo. ¿Y se lo ha comunicado el presidente? Eso es. Le ha dicho, me quiero marchar al final de temporada. Le ha dicho, déjame salir al final de temporada. Facilítame la salida el 30 de junio. ¿Y la respuesta de Florencio? No te vas. El presidente no va a dejar salir a Cristiano Ronaldo el 30 de junio. Cristiano recibió una oferta del club, una oferta de renovación. Una oferta que no le gustó nada y no es cuestión del dinero. Él considera que es un gesto más de que no se le valora. De que el Real Madrid, por este gesto y por otros muchos, no valora a Cristiano Ronaldo. Cristiano ahora mismo no se siente querido en el Madrid. Y Cristiano habla con el presidente y le dice, no acepto esta oferta. Cristiano no acepta la oferta de renovación. Y no solamente no la acepta, sino que le pide que le deje salir el 30 de junio. ¿Y cuando dices no se siente querido en el Real Madrid? Valorado por el club. Valorado. Muchísimo. ¿Sí? ¿Se siente querido por la oferta? Se siente muy querido por la oferta. Sabe que cuenta con el cariño de todo el madridismo. Cristiano es madridista de corazón. Él quiere la afición y él sabe que es querido por la afición. Pero cree que el club no le valora por muchas cosas. Que no le valora desde hace tiempo. Y está muy, pero que muy, pero que muy enfadado. Tan enfadado que quiere salir. A día de hoy, Cristiano Ronaldo quiere irse del Madrid. Y es una realidad. Y él habla con Florentino para que... Le deje salir por un módico precio. Y Florentino dice que no. Que no se va. En el pasado, en esta temporada, el Madrid quiso fichar a Mbappé. ¿Cómo se lo tomó eso, Cristiano? Bueno, él lo consideró como una falta de respeto. Él cree que no solamente Mbappé, sino otros muchos jugadores que el Madrid ha intentado fichar para sustituirle. Que es una falta de respeto hacia él. Él habla de que deja su vida todos los días por el Madrid. Que tiene un sacrificio tremendo. Que lleva casi una década dejándose la piel en el campo y trabajando por y para el Real Madrid. Y que todo lo que ha conseguido el Real Madrid, en gran parte, es gracias a él. Y él no siente el cariño por parte del club. Sí de la afición, pero por parte del club no siente ese cariño. Tengo que pensar que es solo una cuestión económica. No es solo dinero. No es solo dinero. El dinero es lo de menos. Cristiano no... Cristiano quiere sentirse cuidado. Y quiere sentirse querido. Y hay una... Una de las cosas que enfada mucho a Cristiano Ronaldo en este tema, cuando le dicen por qué no van a ofrecerle un contrato de mayor salario, le dicen que es porque sus compañeros o parte de sus compañeros se enfadarían. Ahí Cristiano entra en cólera. Cuando cree Cristiano que merece más dinero, el club le dice, si te damos más dinero a ti, va a provocar un problema en el vestuario. Correcto. Porque van a llamar a la puerta de Florentino o a otros jugadores pidiendo... Entiendo yo que sí. Si a él le pagas esto, porque a mí no... O sea, que aquello que dice Florentino del ecosistema... Sería un problema en el ecosistema del Madrid si Cristiano gana una cifra... Que si considerase... No puedo decir números, más adelante se verá, pero Cristiano cree que no puede tener esa respuesta. No puede tener la respuesta de... Oye, Cris, no te pagamos esto porque el resto de tus compañeros se van a enfadar. Él considera esa respuesta una falta de cariño hacia él. Esto no es información, sino opinión. Es como si digo... Tú imagínate a Piqué enfadándose con la directiva porque Messi gana el contrato que gana. No tiene sentido eso. Porque Cristiano Ronaldo da su vida por el Madrid. Y es... Cristiano es el Madrid. Y considera que el club no le está cuidando de aquella manera. Considera que necesita más cariño del club. Cristiano no es una cuestión de dinero. Necesita sentirse protegido y sentirse querido. Y cree que ahora mismo no lo está. Por lo tanto, él cree que su tiempo en el Madrid se ha acabado. Su tiempo en el Madrid se ha acabado. Él quiere hacer las cosas bien. Él dice, no pasa nada. No renuevo. Pero por favor, facilítame la salida. Déjame salir por un módico precio. Y no le dejan salir.